Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a atar la famosa U22. Se llama U porque fue diseñada por los hermanos Urruzuno acá en España. Es una emergente. Se ata en distintos tamaños y los materiales para atarla son el anzuelo oficial, es el 2200 BL de Baribas. El ideal es el número 18, 20 e incluso 22 acá en España, pero en otras partes del mundo puede que un número más grande como 14 o 16 ande bastante bien. Obviamente depende del tamaño de los insectos de su país. Si no encuentran anzuelos Baribas, también pueden pillar el Fuling 105065. En este caso también en estas numeraciones, pero la diferencia con este anzuelo contra el Baribas es que el Baribas, la última parte es recta y en este caso no. No hace mucha la diferencia, incluso he visto patrones emergentes similares a esta, hechas con anzuelos con anzuelos de tija recta o espalda recta, como el clásico, no sé, Arcai 300 BL, el Tiempo 103 BL, qué sé yo. Bueno, los materiales para atar esta mosca son lo principal culo de pato. En este caso, este es el Beatis en color natural Kaki, es ideal comprar o tener plumas naturales, porque cuando el proceso de teñir las plumas, sacan el aceite de la pluma. De todas formas, las plumas son huecas, en este caso, todas las de culo de pato. Después, bueno, el sacolar se hace con lo mismo. El cuerpo se hace con pluma de pavo real, en donde las várbulas del Rakis se extraen, en este caso, esta pluma, las várbulas del Rakis se extraen químicamente, lo que las hace bastante frágiles y por lo tanto es ideal sumergirlas en un platito con agua caliente, un poquito antes de ponerse a atar, cosa que al momento de girar la pluma, alrededor, en este caso, el Rakis de la pluma, alrededor del anzuelo, no se quiebre. Y finalmente, para atrás, antes de seguir, comentar que también como sustituto a esta pluma, si no la tienen, pueden utilizar biots, en los colores que quieran, allá no tengo ningún color oliva, pero esta mosca se ata principalmente en oliva o café, y por lo tanto, como es un emergente, la parte de atrás, en vez de cola, se ata lo que imita una exubia. La exubia es la parte o piel del insecto que va perdiendo cuando va pasando de ninfa a adulto. En este caso, la exubia se hace con el flywright emergente, número 34, que es como una oliva con café, con amarillo. O si no, también lo pueden hacer con el guter man, yo sé que aquí en España hay harta gente que usa el guter man, este el 400 y tanto, no recuerdo el número exacto, va a aparecer en pantalla. También lo pueden hacer con este. Obviamente también pueden hacer, utilizar la idea de este emergente con cualquier otro tipo de material. El cuerpo es bastante delgado, como pueden ver, pueden hacerlo incluso con este material y brincarlo con un hilo amarillo huevo. En fin, hay distintas variaciones que pueden hacer. Como les decía, las típicas son café y oliva. En este caso, las plumas son color caff que también pueden hacerse en pato natural o en un gris. También se puede hacer. Bueno, vamos a poner un anzuelo en el nuevo. Vamos a utilizar uno más o menos grande para que se vea bien. En este caso, el fulling mill, el número 18, el 5065. Igual yo prefiero el varivas 200 vl porque tiene la ventaja de que es un poco más delgado. Y esto tienes que pensarlo como si fuera una buja. Mientras más delgado, más fácil es para el anzuelo penetrar en la boca del pez. Sin embargo, también tiene su inconveniente de que es más fácil que se doble. Pero aquí entra en juego la calidad de varivas. Y estos anzuelos, si los pueden pillar, andan muy bien. Bueno, colocamos el anzuelo en nuestra morsa, torno o prensa de atado. Y con esto, lo que vamos a hacer ahora es utilizar, no he mencionado, pero si van a usarla en oliva, utilizar un hilo oliva. En este caso voy a utilizar un 70 denier. Pueden utilizar uno un poquito más delgado. Va a depender del tamaño y de la resistencia. Lo otro que no mencioné es que al final a la mosca le pueden colocar un indicador de picada. Puede ser el clásico que se ocupa acá harto, que es el Glow Bright número 5. Entonces hacemos una cava en el anzuelo para colocar la exubia. Acá yo tiendo a girarlo para que me sea más fácil colocar la exubia. Después lo vuelvo a girar por lo menos dos veces más para ir acomodándome. La exubia no tiene que ser muy gruesa. Tiene que dar la sensación de transparencia. Así es como se ve este material. La ventaja de este material es que es bastante largo, por lo tanto yo puedo sacar o extraer un pedazo así largo, doblando por la mitad, para hacer el volumen que ando buscando. Y como les repito, la idea es que se genere cierta transparencia. Fijamos el material entonces en el anzuelo. Cada uno va a preferir un largo u otro, pero yo recomiendo que sea aproximadamente el largo del anzuelo o un poquito menos. Si andan con un hemostat o con tijera en el río, tienen la ventaja de que si no la están tomando lo pueden achicar. Voy a dejar el resto del material acá en el anzuelo, voy a cortar un poco, cosa de cubrirlo completamente con el hilo, para que el volumen sea simétrico. Entonces acá tomamos nuestra pluma remojada, y estas plumas, las voy a mostrar aquí, o esta rakis, tiene una parte más clara que la que ven donde están mis dedos, donde está el anillo, azul. Hasta este lado es clara y tiene un borde oscuro. Por lo tanto, cuando la monte, la quiero montar con el borde hacia atrás, cosa que cuando la empiece a girar, quede hacia atrás ese borde. Lo otro, es que por lo menos estas vienen con la punta muy delgada, y por lo tanto, yo le pego un corte antes de montar. La monto, y me voy hacia adelante. Aquí hay distintas técnicas, hay gente que prefiere no dejar este material. Voy a tener que ir tapando, porque yo lo cubro con mis dedos. Me sobra un poquito. Cuando voy girando, no importa nada, no pasa nada, lo cubro. Y es aquí donde es importante, o ideal, tener un material para tomar este tipo de plumas. Material me refiero, perdón, herramienta. Aquí, antes de seguir, voy a hacer un nudo. No es necesario hacerlo, pero como voy a usar la prensa, la parte rotatoria de la prensa, es que lo voy a hacer así. Se me cortó. No pasa nada. Me devuelvo para volver a fijarlo. Y de nuevo me voy hacia adelante. Vuelvo a hacer un nudo. Este en mi casa lo hago lleno más para... Cada uno verá como lo hace ahí. Y voy girando. Perdón, voy a usar la lupa. Y voy montando una vuelta delante de la otra. Y si se fijaron, me quedó mal, porque la parte negra va yendo por delante. Yo creo que vaya por detrás. Así que eso lo vamos a solucionar. Ahí vamos bien. No es necesario llegar hasta la parte de la punta del anzuelo, a pesar de que me queda material. Porque justo en esta parte es donde va el tórax. Y la emergencia... La emergencia me refiero a que cuando el insecto empieza a botar sus alas hacia atrás, a abrir sus alas del exoesqueleto que está botando, que sería esto, la exubia, se forma una bolita. Esa bolita la vamos a hacer con las mismas plumas. Si se fijaron, até para salir del paso, la pluma al revés. Y para devolverme, vuelvo a hacer otro nudo. Este es un nudo que se llama Half Hitch. Pues les voy a mostrar con una herramienta, que en el fondo es hacer lo mismo que estoy haciendo con esta herramienta, pero yo lo hago... Ya me acostumbré a hacerlo manual. En fin, da igual. Aquí hay una parte importante. Hay distintos estilos de fijar la pluma. Para empezar, va a depender del tamaño del anzuelo. Mientras más grande, más plumas hay que elegir. Mientras más chico, menos. Entonces, en este caso voy a tomar unas tres. Podrían ser dos, va a depender mucho siempre de la calidad de la pluma y qué sé yo. Pero, tomo tres. Les voy a mostrar las plumas. Y estas plumas, si se fijan, tienen una curvatura natural. Entonces quiero poner todas las plumas con la curvatura hacia abajo o hacia arriba, pero todos en el mismo sentido. De lo mismo, para arriba o para abajo. Una encima de la otra. Alineando la punta de la pluma. Y básicamente esta técnica se aplica en casi todos los montajes con plumas de culo de pato. Y aquí es donde cada uno tiene su preferencia. Las tengo alineadas. Entonces, muchos, que es lo que voy a hacer yo ahora, cortan la punta. Voy a echar los pelos hacia atrás y corto la punta. Y pongo las plumas hacia atrás y después las doblo. Hay gente que las pone tal cual. Y después corta los rakis. No queremos el rakis porque le quita mucho, mucha vida a la pluma. Mucho movimiento. Para algunas aplicaciones sí, pero para esta mosca no. Entonces, más o menos calculo el tamaño de las plumas. Porque a medida que voy bajando hasta la parte donde la pluma va adherida al pato, se van haciendo más largas las fibras que salen del rakis. Entonces, más o menos, aquí a ojo de buen cubero. Hago que las plumas sean relativamente largas y por lo tanto, más o menos estimo que de aquí para atrás las plumas tienen un largo que a mí me acomoda. Entonces, las echo hacia atrás y aquí es donde determiné que el largo es el que me acomoda. Corto todos los rakis. Cambio la mano. Tomo las plumas bien al final y las llevo hacia adelante. Eso hace que todas las plumas o fibras que estoy poniendo encima de la mosca no tengan el rakis o la parte dura encima. Las fijo ahí con... Voy a cambiarme de mano. Varias vueltas de mi hilo para que queden firmes. Levanto, solamente por un tema de firmeza nomás. Y aquí, vuelvo a dar dos vueltas de nuevo y corto. Aquí corto lo más al ras posible teniendo cuidado de no cortar el hilo. El hilo de montaje. Y aquí agrego dubbing. Puedo agregar de este mismo dubbing, que es lo que dicta la receta para hacer el tórax. Entonces, de lo que había cortado, o puedo retirar nuevo, pero de lo que había cortado para hacer la subida. Lo pongo en el hilo. Llego al tórax. Considero que me quedó muy pobre. Así que le voy a poner un poquito más. Este tórax también lo pueden hacer con oreja de liebre, que se yo. Bien. Una vez que terminaron de hacer el tórax. Llevan todas sus plumas. Las que no les dan el largo, no importa. Las dejan ahí. Hacia adelante. Las atrapan. Con un par de vueltas. Le estoy cuidando que las vueltas sean... No se me vayan hacia adelante. Les voy a explicar por qué. Porque si no, después al... Esto puede quedarlas hacia atrás. Entonces, quiero tener lo más despejado el ojo del anzuelo posible. Para que cuando esté en acción de pesca y quiera montar una mosca. No esté peleando porque tenga obstruido el ojo del anzuelo. Si se fijan, así se forma la parte que está tratando de romper el animal. En este caso, perdón, el insecto. Con la uña aplano un poco las plumas porque aquí cuando las llevo hacia atrás, quiero llevar una mitad para un lado y la otra mitad para el otro. Entonces, tengo que mirar. Yo, en este caso, giré la mosca hacia mí. Para justamente poder ver que lo hice bien. Y giré una mitad hacia un lado y la otra hacia el otro. Aquí se me está costando que me tome el hilo. Porque me está resbalando hacia adelante. Un truco que pueden hacer es aplicar... Cera. Degma Phil se la pone siempre en el dedo. Bueno, yo no. He tratado pero todavía me molesta. Y con cera... Si se fijan... Evitan... Que se les vaya hacia adelante. Verifico nomás acá... Que hayan quedado más o menos dos mitades, una para cada lado. Bueno... Si se fijan, los pelos no son tantos, pero es suficiente. A lo mejor con cuatro plumas hubiera quedado un poquito mejor. Ahí con el tiempo cada uno va a ir aprendiendo más. Yo en este momento... No soy un experto todavía en este tipo de moscas, pero por lo menos... En la temporada... En que las até y las usé, me fue bien. Aquí me quiero detener porque es importante estas plumitas que van segurando, que se ven ahí en cámara. Es importante poder retirarlas... Antes de anudar, o que se yo... Para que no molesten, no estorben. Y para eso es bueno utilizar... Una pinza. Y aquí... Es donde pueden agregar... Unos hilos para... Indicador de picada. Yo no lo voy a hacer. Pero la técnica básicamente es muy similar a la que explico acá. Voy a dejar un link en la descripción del video. A la que se hace cuando uno ata la famosa oreja de liebre en seca. Entonces acá lo que se puede hacer es... Agarrar un wipe finisher. O en este caso un half hitch knot. Da lo mismo. Y... Anudar. Para moscas... Usualmente mucha gente acá en España prefiere este método. Pero... Yo lo he visto que la gente usa... Que era los dos incluso... A mí me gusta este... Un finisher más que el que usan acá en Europa. Que es como el interés. Bueno. Con esos dos nubos están seguros que no se les va a desarmar. Mucha gente le agrega una gotita de... Cianocrilato. Pero aquí... El problema del cianocrilato... Es que si la pluma... De... Culo de pato llega a tomar cianocrilato. La mosca ya no sirve. Entonces ahora... Hecho hacia atrás. Y lo que me sobra... Lo corto... Como a la mitad de la distancia de la cola. Y con eso... Ya tengo... Mi emergente. Y esta mosca... Acá... Por lo menos en España... Es famosísima. Dicen que no perdonan truchas. Está bien posicionada. Y se presenta adecuadamente. No perdonan. Ahora que están... En Chile... En enero... Creo yo... Que una mosca así... Les puede dar... Muy buenos resultados. Y en este caso... Aprovechar de comentarles... A los que llegaron hasta el final... Es que... Solamente... Se le echa... Flotabilizante... A las plumas de culo de pato. La idea es que el cuerpo... Se hunda. Bueno amigos... Espero que... Este montaje... De la U22... Haya sido de su agrado... Si te gustó... Denle un like... Compártela con sus amigos... No olviden de suscribirse al canal... Y como siempre... Nos veremos... En una próxima oportunidad... Iggy de le de. Bush algo... No olviden de suscribirse... No olviden de suscribirse... La molera de algunos tornadores... En ella...